También tengo que decir, y es primera vez que lo digo, le estoy entregando al doctor Jorge Rodríguez el expediente completo y los materiales del desmantelamiento de cuatro conspiraciones golpistas durante el año 2023 que se han mantenido en silencio se hicieron todas las diligencias de inteligencia, investigación y todas las diligencias judiciales pertinentes y desmantelamos en el mes de mayo en el mes de agosto en el mes de noviembre y diciembre cuatro conspiraciones con componentes extranjeros planificadas desde Miami y desde Colombia ya yo había avanzado y le informé al gobierno colombiano que la base de la CIA en Colombia establecida durante los gobiernos de Uribe, Santos e Iván Duque sigue actuando de manera secreta e impune conspirando contra Venezuela que la base de la DEA en Colombia y sus funcionarios principales siguen actuando junto a los grupos de narcotráfico conspirando contra Venezuela esta conspiración une el eje Miami-Colombia y tiene su epicentro en la frontera Venezuela con Colombia y en estas cuatro oportunidades que tendrán ustedes su momento para ser conocidas estoy entregando pruebas grabaciones testimonios porque todos los involucrados civiles y militares nacionales y extranjeros están convictos y confesos y en las cuatro conspiraciones que la ultraderecha montó junto al narcotráfico colombiano junto a la CIA y junto a la extrema derecha mayamera en esas cuatro conspiraciones tenían el objetivo de asesinarme asesinar al ministro padrino asesinar a importantes líderes políticos y militares de Venezuela y crear un caos y una conmoción en el país para cortar el proceso de paz de estabilidad de recuperación de Venezuela y para que no llegara el 2024 en paz su último intentona están convictos y confesos con pruebas grabaciones mensajes certificados declaraciones de los involucrados su último objetivo era asaltar una unidad militar de San Cristóbal el primero de enero en horas de la madrugada cuando Venezuela estaba abrazándose con mercenarios desertores traidores militares traídos de Miami de Perú de Colombia y con algunos lamentablemente algunos oficiales pocos un puñado captados durante el año 2020 2021 por parte de la CIA comprado por la CIA todos están presos todos están convictos confesos todos declararon su traición todos declararon su crimen los descubrimos gracias a la inteligencia a la investigación pero yo siempre digo Dios con nosotros ¿quién en contra? Dios con nosotros ¿quién en contra? y si me lo permite Jorge Rodríguez presidente yo voy a hacer un comentario si me lo permite Dios dado me lo permite estoy permitido voy a hacerlo porque tiene que quedar en la mente sobre todo de la juventud Grecia con Menare compañera tiene que quedar en la juventud en la memoria todos estos intentos de un movimiento de fuerza Padrino Hernández Lares Orunela Wistohor comandante de los componentes oficiales que me escuchan cadete todos estos movimientos todos vienen de la CIA y de la DEA y de la DEA la DEA fue la que montó todos los movimientos conspirativos del 2018 para matarme el 4 de agosto la DEA fue la que montó desde Colombia la operación GEDEOM del 3 de mayo 2020 y pare usted de contar la DEA maneja los hilos de los principales grupos narcotraficantes de Colombia y busca ahí el financiamiento para la conspiración contra Venezuela etcétera etcétera quiere decir que viene de Estados Unidos es sencillo la conclusión ¿verdad? si lo hace la CIA y la DEA ¿lo sabrá el gobierno de Estados Unidos? pregunto no, no de repente no lo sabe ¿lo sabrá? ¿qué dice la historia de 100 años? mayo descubrimos el primer grupo que pretendía matarme porque yo siempre hacía reuniones en la viñeta y nos reuníamos mucho el alto mando militar y en el plan tenían atacar al general padrino y atacarme a mí cuando estuviéramos juntos los dos porque a padrino no le perdon su lealtad absoluta y su valentía a nuestra patria su liderazgo militar su interesa su honestidad su patriotismo su fuerza moral su ejemplo para el país ni a padrino ni a los oficiales patriotas ni a nuestra fuerza armada no le perdonan su lealtad en los momentos más duros y difíciles digo padrino pero pudiera decir cualquiera de sus nombres o apellidos mi reconocimiento eterno a su valentía a su lealtad el 4 de agosto 2018 también ustedes se acuerdan ¿verdad? los drones que Julio Borges preparó en Colombia el criminal de Julio Borges eran para matarnos también a todo el liderazgo militar político civil lo confesaron entonces mayo agosto noviembre y diciembre la CIA la DEA igual Estados Unidos el poder estadounidense objetivo asesinato objetivo conmoción objetivo tratar de dividir a las fuerzas armadas objetivo tratar de generar las guarimbas que ellos tanto sueñan con guarimbas otra vez acciones de violencia porque ellos cuando planifican creen que están solos en el RIN los López los Borges la Machado los Ledesma cuando planifican creen que están solos en el RIN y que nosotros somos gafos pues no tan gafos somos ¿verdad? pequeño detallito por favor periodistas y periodistas un pequeño detallito nosotros descubrimos y desmantelamos el primer intento de atacarme para matarme en la viñeta una semana después de la declaración de Antonio Ledesma en Madrid donde dijeron él dijo que tenían militares y que iban a actuar el responsable de esa operación militar un primer teniente captado en la frontera de familia fronteriza captado en el 2021 por la DEA y la CIA y había sido reactivado empezando el año reactivado llamado y acelerado en su plan para el ataque y el objetivo era muy claro atacarme y asesinarme en una reunión de la viñeta en manos de Dios nuestra vida siempre y en manos del pueblo y en manos de ustedes militares encomiendo mi vida encomendamos nuestra vida y la paz de la república por eso cuando él declara yo ya sé yo tengo mi información y ustedes pueden revisar lo que yo dije porque en silencio tenía que ser nosotros utilizamos distintas tácticas comunicacionales y políticas y en silencio fue cuando él lanza el EDESMA y se arma el el hormiguero el avispero nosotros sabíamos de que estaba hablando sale el envalentonado y se va para Miami y le da una entrevista a una periodista ya creo que fue a Patricia Poleo entre otros y dice tenemos militares ya hablamos van a actuar y después de esa actuación nosotros vamos a hacer lo que hay que hacer el cambio de régimen está seguro el criminal del EDESMA el vampiro de Madrid y ustedes saben quién más está involucrado en esto qué otros apellidos está demostrado en el expediente en la declaración de todos los convictos confesos en todos los que están presos han declarado quién dirigía desde Venezuela esto quién lo dirigía desde Venezuela un plan asesino criminal macabro primer detalle anótenlo ahí a los que les gusta hacer análisis a los periodistas aquí a los analistas a los medios a las redes detallito pues el EDESMA declara una semana antes ya nosotros estábamos encima haciendo las labores de seguimiento desmantelando la cosa pero en silencio lo saben muy bien los generales presentes aquí muy bien en tiempo real pero tengo que decirles otro detalle que nadie lo sabe nosotros en ese momento nos estábamos sentando en el mes de mayo a las primeras negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para buscar un acuerdo de levantamiento de las sanciones coordinación qué cosa ¿verdad? y conversamos y parecía que iba a haber avances y de repente no tiraron todo para atrás nos paramos y nos fuimos y yo le dije al jefe negociador Jorge Rodríguez están apostando a que ocurra algo en Venezuela yo tengo que comentar esto porque esto lo tiene que saber nuestro pueblo no me puedo quedar con estas verdades que casi solo manejo yo prácticamente casi solo manejo yo alguna gente que le he comentado esto los líderes militares del país los jefes de inteligencia el general González López que no sé si vino pero me está escuchando el Arcebín no lo invitaron González López culpa de Jorge Rodríguez toma tus acciones Maya vino junio y se retomaron las conversaciones luego la derecha del Edesma y de los apellidos culipandearon retrocedieron no, no estábamos diciendo eso pero si lo dijeron ahí está la prueba ellos apostaban en mayo a un hecatombe les puedo decir a ustedes los apellidos que Dios me proteja y me cuide y viviré por años y décadas estoy seguro y viviré crecer esta patria pero si ustedes me hicieran algo algún día la pagarían tan caro que sus apellidos desaparecerían por 300 años de este país la pagarían muy caro derecha extremista de los apellidos nuestro pueblo sabría que hacer nuestra fuerza armada nacional bolivariana sabría que hacer frente a un plan extremista y criminal de ustedes los planes están hechos y serían activados de inmediato y se arrepentirían por mil años no les alcanzarían los siglos para arrepentirse criminales y la mano larga de la revolución bolivariana llegaría a ustedes donde se metan donde se escondan en Colombia en Miami en Madrid llegaría la mano larga de la revolución bolivariana se los garantizo y se lo que digo se los garantizo pero nosotros queremos paz tranquilidad vida felicidad goce disfrute rumba ser nuestra vida y la vamos a tener felicito a todos los órganos de inteligencia y contra inteligencia en especial al DGCIN al SEBIN y al SP3 por todo lo que siempre hacen y por lo que hicieron en estos casos felicito a la lealtad suprema de oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que es la mayor fortaleza y antídoto que tenemos para descubrirlo siempre año tras año junio mayo ya sabemos lo que hicieron Ledesma en Madrid y ellos hicieron los locos y se fueron bravos de las conversaciones yo le dije a Jorge tienen algo Jorge tú sabes que tienen míralo aquí dijo presidenta si en silencio junio julio y llegó agosto más o menos agosto si y ya en agosto estaba listo para ser firmado todo todo estos son documentos secretos que permanecerán secretos hasta que permanezcan secretos nosotros tenemos palabras si yo converso con alguien y es secreto yo no lo digo todo esto se supo porque salió en el New York Times Washington Post porque ellos lo dijeron en el Miami Herald todo esto se filtró fue por ellos y a mí me lo preguntó más de una vez un periodista es verdad lo que dice el Miami Herald que ustedes están conversando con el gobierno de Estados Unidos y yo bueno está bien que lo diga el Miami Herald yo respeté los acuerdos siempre y nosotros yo le dije a Jorge Jorge respetemos es la base moral de nuestra palabra la palabra vale si cumples y si tú te sientas hasta con el diablo y le dices al diablo que es secreto que el diablo haga lo que quiera pero tú no nosotros somos hombres de Dios yo soy un hombre de Dios líderes religiosos soy un hombre de Dios somos hombres y mujeres de Dios pueblo de Dios y ya teníamos todo listo todo incluyendo eso y ya lo teníamos listo y de repente se pusieron bravos y se fueron y yo le dije a Jorge están esperando Jorge tú sabes que están esperando esto habían captado a un teniente coronel del ejército en el año 2021 en Cúcuta y lo tenían ahí como célula durmiente célula durmiente lo tenían oído moscas célula durmiente un oficial que había hecho una carrera decente yo lo acababa de ascender y se había nombrado comandante de esta unidad de San Cristóbal que pretendían atacar el primero de enero en madrugada y resulta que ping pum pa le pusimos los ganchos y declaró dijo todos sus cómplices cuánto habían pagado cuándo lo llamaron y cómo reactivaron en plenas negociaciones con los gringos ellos reactivaron todas estas cosas empezaron a reactivar a los agentes que tenían por ahí durmientes y uno lo que está es bueno en qué está nuestro pueblo en qué están ustedes conspirando trabajando en qué estamos nosotros trabajando y buscando la mayor suma de felicidad para nuestras vidas y para la vida del pueblo yo no conspiro contra nadie jamás ni nosotros nosotros lo que hacemos es luchar por una idea por una causa por una bandera que nos dejó Chávez esa es nuestra lucha por nuestras convicciones por una causa histórica esa es nuestra lucha le dije Jorge mira porque se levantaron de la mesa sabían los negociadores esto no sé es probable que los negociadores directos de ellos no le den los detalles pero hay una cabeza pensante que gobierna en Washington no puedo decir el presidente Biden directamente yo no podría decirlo no pudiera decir el presidente Biden lo digo sinceramente pero hay ahí gente que toma decisiones y da órdenes alguien pudiera decir no precisamente lo estaban haciendo para evitar un acuerdo es una hipótesis otra gente pudiera decir estaban jugando un doble juego un doble rasero por un lado la cara bondadosa así bondadoso somos chéveres mira todas las oportunidades que se le abren a ustedes con esta negociación y cuando damos la espalda pum 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 no disparan como le hicieron Emiliano Zapata como le hicieron Augusto César Sandino como le hicieron como le hicieron a Pancho Villa como le hicieron a Saquiel Zamora como le hicieron a Antonio José de Sucre dije mira Jorge luego de que ellos se tienen que enterar porque ahí mismo comienza a sacar desde Miami y desde España comienza a sacar mensajitos una gente conspiradora ahí que se lo sabe toda cuando sacan un mensaje se lo saben toda nombre y apellido y dirección los tenemos de ellos de los conspiradores en Miami y en España comenzaron a sacar han sido capturados ya ellos sabían tienen un mecanismo cuando es capturado uno tiene el mecanismo y saben entonces vamos a vernos otra vez muy bien quieren verse otra vez quieren hablar quieren un acuerdo háganle y volvimos a las negociaciones en las negociaciones se los dijimos a los negociadores y a Qatar al estado de Qatar a los negociadores facilitadores del estado de Qatar que puso el emir de Qatar mi hermano mi clon somos igualitos el el emir de Qatar y yo yo pudiera irme para allá y con un turbante puedo gobernar Qatar y él pudiera venirse para acá y si turbante gobierna Venezuela volvemos septiembre y vuelven ya estaba todo listo listo con el lapicero en la mano con el tema completo todo el tema completo y se ponen bravos otra vez piquiti y se paran en el mismo momento que nosotros estamos por las investigaciones al hilo que llevamos descubriendo una tercera conspiración ahora de un comandante captado también en Colombia en el año 2021 también agente durbiente en el seno de la fuerza armada que yo acababa de nombrar comandante de un batallón en Maracaibo algún error cometió para que nos enteráramos pero ya estábamos en la pista estábamos cerca y le dieron la misma orden ataque pronunciamiento y coordinado para hacerme algo a mí en alguna ruta de un viaje que tenía pensado para la inauguración de algunas obras en el Zulia porque lamentablemente lo tengo que decir hay mecanismos de seguridad que cuando yo voy a un estado entonces la ruta y todos mis eventos se entera todo el mundo la SODI la REDI la ADI todo el mundo hasta la abuelita se entera no Maduro va para tal sitio y después va a pasar por la utopista tal la calle tal y ellos confiesan que tenían desde hace dos años todos mis movimientos del 2021 todos los movimientos para donde iba yo como iba por qué calle pasaba qué autopista menos mal que yo tengo mis trucos y tengo una guardia de honor presidencial vergataria que me cuida las 24 horas las 24 horas del día con métodos tácticos de resistencia revolucionaria ya estaba todo listo ya estaba todo listo ya se iba a firmar y se pararon bravos otra vez y el tema se mantuvo en el discurso de en la lengua discurso en la lengua de los apellidos se mantuvo el tema el Borges el Borges el López la Machado el de Desma mantuvieron en su lengua el tema de que los militares los militares los militares los militares porque eran la articulación para alentar el golpismo para alentar la acción y después creen ellos cobrar ustedes van a ver lo que pueden cobrar la gran garantía de la paz de esta patria es seguir derrotando las conspiraciones es la gran garantía de la paz y a los apellidos le digo apellidos extremistas imperialismo no se olviden que el plan de la furia bolivariana está activado a las 24 horas del día furia bolivariana se llama y es el plan de reacción ante cualquier ataque cualquier atentado o cualquier cosa que intentaren Dios con nosotros el pueblo con nosotros la fuerza armada nacional bolivariana y policial con nosotros se pararon bravos pues le dije a Jorge ven acá mira esto convito y confeso también presos todos todos presos en mayo presos agosto presos y luego se firmó se firmaron los acuerdos de todo esto fue informado fue informado en su momento el coordinador de la extrema derecha en Venezuela coordinador para la mesa de diálogo de los grupos extremistas llamado plataforma unitaria Gerardo Blake estuvo en conocimiento de parte importante de esto por orden mía Jorge Rodríguez le transmitió cada una de las conspiraciones y cada una de los desmantelamientos firmamos pin pum pa 17 de octubre comenzaron a darse los pasos los pasos los pasos y siguió en negociación otros temas ya firmados ya acordados pero seguían en conversación y se dieron otras reuniones un tema vital era el canje para lograr el rescate del secuestrado al ESAP para lograr la liberación de al ESAP secuestrado torturado y eso estaba listo para el mes de noviembre yo tengo que contar todo esto salga sapo salga rana yo lo voy a contar nuestro pueblo tiene que estar informado de todo esto y ustedes también ya estaba listo en noviembre el canje con fecha y todo mecanismo y todo el canje de los terroristas convictos y confesos que estaban presos en Venezuela por un hombre inocente secuestrado por traer medicina gasolina por traer alimentos a Venezuela a Alex Sat Moran y de repente bueno esa fue la tercera conspiración se pusieron bravos los tumbamos y continuamos hasta que se logró que se cumpliera el acuerdo y se logró el canje un canje equilibrado justo donde nosotros entregamos un grupo de terroristas por un hombre que valía mucho más que todos ellos juntos un hombre inocente honesto patriota y continuó diciembre quedó pendiente otras conversaciones que están en pleno desarrollo y en diciembre entonces también es cuando por labores de inteligencia internacional me agradezco a los países que nos han apoyado en esto y labores de inteligencia nacional se capturó al cuarto grupo de conspiradores que tenían nada más y nada menos que el plan de echarle a perder el primero de enero la paz del país con un asalto a una unidad militar en San Cristóbal el primero de enero que tenía como primera misión asesinar al gobernador Freddy Bernal del Táchila Freddy Bernal bendiciones de Dios para ti protección para ti Freddy Bernal conoce todos los detalles era lo primero un grupo de comando traído desde Colombia de mercenarios que iban a buscar a Freddy Bernal creen ellos y lo iban a capturar y asesinarlo creen ellos porque ellos cuando planifican es como si estuvieran solos en el ring y luego sorpresa primero de enero tres de la mañana redes sociales tendencia nacional ¿qué haríamos nosotros si eso pasa? no queremos que nos pongan a prueba solamente les digo a traidores aventureros mercenarios por su propio bien no nos pongan a prueba en un plan extremista porque se desataría la furia bolivariana a nivel nacional furia del pueblo furia de la unión cívico-militar-policial no nos pongan a prueba queremos paz estabilidad armonía tolerancia unión nacional queremos democracia elecciones queremos tranquilidad pero estamos obligados a prepararnos guerra avisada nos garantiza la victoria tenía que decir esto porque tiene que ver con la seguridad nacional la seguridad interna y agradecer la enorme lealtad probada y comprobada de el DGCIM el SEBIM la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la inmensa unión cívico-militar-policial leales siempre leales siempre lealtad y eficiencia le estoy entregando al doctor Jorge Rodríguez todo a todo este expediente de testimonios pruebas audios videos declaraciones para que nosotros podamos sacar nuestras propias conclusiones y cada quien vaya perfeccionando porque tenemos a unos tipos bien malvados al frente y a unas tipas bien perversas y diabólicas y diabólicos que quieren buscar sobre la base de la muerte la violencia y la sangre lo que no han podido sobre ninguna base ni por las buenas ni por las malas ni podrán no han podido con nosotros ni podrán jamás con nosotros se los digo lo juré frente al cadáver del comandante Chávez comandante no pudieron con usted ni podrán con nosotros ni por las malas ni por las menos malas ni por las buenas así que bueno hay que seguir avanzando en asegurar nuestro país y